¡Adentro! ¡Adentro! ¡A la buena! ¡A la buena! ¡A la buena! ¡Segunda! Haciendo palmas, campo alebre. ¡Vamos! ¡Adentro! Media vuelta Vamos Gaucho, Belvito, sárate ¡Dan la vuelta, Belvito! ¡Eso! ¡Para que baile el presidente de los hechos! ¡Lito será pura! ¡Fuelo! ¡Gracias! Muchas felicidades en el Día del Trabajador a todos, los pialadores, a los campeones Los que no han tenido suerte, para el año si les quiere Desearle mucha suerte ¡Mulita! Para que levante Polvadera ¡Chacarera hacemos! ¡Ahí viene Chacarera, guardan pañuelos! ¡Sí, señor! ¡Para Luis Valdesrama! ¡Mamá Panchita! ¡Chacarera, primera! ¡Gira palma! ¡Gira palma! ¡Gira palma! ¡Ale! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Vaila! ¡Vaila Soli! ¡Al otro día! ¡Se acabea! ¡Se acabea! ¡Segundiales! 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 ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¿Y cómo está el río? ¿Qué hay agua en el río? ¡Baila Borbita! ¡Al otro lado! ¡Sépate! ¡Vamos, Vandesa! ¡Se va! ¡Linda bailaos! ¡Linda bailaos! ¡Muy bien para mi hijao Tolengo! ¡Ahí va otro chacarero! ¡Primera! ¡Palma! ¡Balma, palma, palma! ¡Vamos, Gaucho Lusco! ¡Sépate! ¡Vamos, Gaucho Lusco! ¡Sépate! ¡Vamos, Gaucho Lusco! ¡Vamos, Gaucho Lusco! ¡Sépate! ¡Vamos, Gaucho Lusco! ¡Vamos, Gaucho Lusco! ¡Vamos, Gaucho Lusco! ¡Papate! ¡Empatido! ¡Vamos, Magareca! ¿Quién es el bailarín ese, Mulita? Ese de camisa rosada. ¿Quién es? Emiliano. ¡Emiliano! ¡Emiliano querido! Y un saludo para el gordo Chimpa. ¿Dónde está Chimpa? Para la gente de Soli, para Chequito, para vos, ¡Emiliano querido! Y ahora viene... Cachi, ¿dónde está? Cachi, por ejemplo. Lorenzo, Victoria, Orlando. ¡Alancay, baila! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Zamba! ¡Zaca en pañuelo! ¡Primera! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ven, y a vuelta! ¡Vamos, Gaucho y Chabela! ¡A la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡A la vuelta! ¡Vamos, Miguel! ¡Costilla! ¡La segundita para Mateo Laine! ¡Va en la segunda! ¡Carlitos Colazo! ¡Adentro! ¡Para que bailes Nacho Tolava! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡A la vuelta! ¡Saludando al Gaucho! ¡El Ozo Tolava! ¡Vamos, Gaucho y Nacha! ¡Bueno! ¡No chocarse! ¡No chocarse! ¡Guarda pañuelos! ¡Guarda pañuelos! ¡Guarda pañuelos! ¡Que viene! ¡Chacarera, señores! ¡Primero! ¡Adentro! ¡Guarda pañuelos! 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 ¡Guarda pa ¡Voy siriando, voy siriando! ¡Se acaba el barba! ¡Vamos Mario! ¡Mamanita! ¡Segundita! ¡Palma, la palma, la palma, la palma! ¡Adentro! ¡Eso! ¡Vámonos mucho! ¡Solta! ¡Al otro! ¡Vamos! ¡Hitro, nadie! ¡Jáquen! ¡Cámonos! ¡Vamos! ¡Che, un saludo para un gran amigo! ¡Carlitos Romero para vos, Barbita, ñaño, querido! ¡Para tu compañera! ¡Este escondido va a ser para que vos bailes, hermano! ¡Bailá, ñaño! ¡Déjame! ¡Escondido, Jorgito! ¡Déjame mandar un saludo también para Julito y Lolay! ¡Y para Alejandro Torres, mis queridos amigos! ¡Y a todos mis vecinos de Rosario de Lerma! ¡A bailar, a bailar y a festejar el Día del Trabajador! ¡Que se pague con vino! ¡A ver si entendemos la letra! ¡Saludos para Oscar Amador y Matías! ¡El gordo Matías, mi sobrino! ¿Dónde está Matías? ¡Para la familia Amador de Rosario de Lerma! ¡Panadería La Nueva Esperanza de Luisito, Andrés Salvador, mi sobrino Matías! ¡Y para Oscarcito Amador que ahí por ahí está el negro! ¡Negro querido, bailá! ¡Dejá de chupar! ¡Otra! ¡Acá al pie del escenario están vendiendo los bonos! 3.000 pesos el sorteo, a ver si alguien lo lleva son los últimos números que están quedando así que acá, al pie del escenario, se están vendiendo los últimos números ¡Ahora! ¡Ulita! ¡Adentro! ¡Vamos a la familia Gareica de Rosario de Lerma! ¡Venta, Emma! ¡Venta! ¡Vamos, pichón! ¡Y como dicen los hermanos, el aire! ¡San Pantiales! ¡San Pantiales! ¡Adentro! ¡Y como dicen los gauchistas, Benito! ¡Oye, vealo, poye, vealo! ¡Como suena ese pollo, mulita! ¡La segunda es para Pechamonte! ¡Ya lo voy a conocer al Pechamonte ese! ¡Quiero ver cómo se llama! ¡Quiero ver cómo se llama! ¡A ver las trabajadoras del Moyar, Poyeriales! ¡Y los gauchos pomelos! ¡San Pantiales! ¡San Pantiales! ¡Muy bien! ¡Muy bien, casi! ¡Samba, bolita! ¡San Pantiales! ¿Dónde está Miguel Costilla? ¿Miguel Costilla? ¿Quién es enzorado los sábados allá? Ya vamos a andar por ahí, Miguelito. Saludito para el gaucho Copa de Rosario de Lerma. ¡Primera! ¡Primerito de Ponce! ¡Primerito de Ponce! ¡Primerito de Ponce! Para Fernando Ramos, la segundita. Horacio Bailamos el segundo Adelto 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 ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.